Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals, amor Los seguidores de nuestro trabajo compartido, folclórico, para que nos encontremos para el viernes 26 de agosto en el Teatro Caupolicán, donde compartiremos tarima con Patricio Manz, Tito Fernández y quien les habla, Gastón Guzmán Quilentaro. Lo invito cordialmente a que apoyen al canto popular una vez más. Gracias. Hasta luego.